Música Dicen que a veces la pena en vez de llorar sin cantar Yo te fui a morar que mi amor es la verdad Que está ruto la copla y tiene la mantilla Luce con crepones negro la giranda verde se brilla Llora el parque de María Luisa por su rusa sevillana Música Dicen que a la maestranza de un mar y fuerte triana Martito rejó la muerte que el cielo se la llevó Dejando sola a Dios y a María de la Música 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 Y me pido una tía cualquiera De que de mientras viva y hasta el día en cada hora Con la cosita de capuchino que no habría de decir Que no laran las campanas, que el sol te cumpla por ti Entre sangre y paso noble, tú estás escribiendo tu historia Ay, maripa de ría, que Dios te tenga en su gloria Un trono para su peina, grita su atalcola Que ha muerto la emperora, que ha muerto la emperora De la canción española ¡Gracias! ¿A dónde irá esa barquita? ¿Dónde se llevó a la nubal? ¿Dónde está la que la plaza iba vendiendo la sombra? Dicen que la han enterrado en una torre de arena Tres puñales la han matado, me valga la más violena Otros cuentas que descansan bajo mi morro y morero Y ha muerto en forma de cola Al arroba el pianero Luzaje fuerte, me valga la más violencia Un raso el león Y con tu muerte al solar Le valdiste el corazón ¡Fuñado un sueño! ¡Fuñado un sueño! que doblará las campanas al sol que cumpla por ti. En tu sangre paso doble, fui escribiendo tu historia. Ay, maripada triana, que Dios te tenga en su gloria. Punto uno para su arena y para su bata de roja, que Dios te ha muerto la palabra, que Dios te ha muerto la palabra. Ay, que Dios te ha muerto la palabra de la canción española.